Hola, hola, bienvenidos un día más al canal de... Antonieta Tips. Este año lo estamos recibiendo con un nuevo color. Cada año el Instituto de Pantone define un color predominante en ese año. De acuerdo a lo que definió este año, este año va a ser el Very Pretty que aparece aquí. Es un mix entre lo que es un color violeta y un red. Aquí podemos ver la combinación de los colores y viene más o menos en estas gamas. Utilizando un poco de la mezcla del color rojo con el color azul es como nace este tono. Entonces tenemos este año que es una unión de colores cálidos con colores fríos. Lo que podemos decir de este color es que estimula mucho la creatividad e ingenio. Así que este año prepárense para tener muchísimas ideas y alimentar sus nuevas ideas con este color. Si quieren pintar algún cuarto con este color o algo así para generar nuevas ideas, se los recomiendo. Nosotros, como nos dedicamos más al área de flores, vamos a crear el día de hoy un diseño que tenga este mix de colores para lograr esa mezcla entre lo que es el rojo y el azul violeta, más o menos. Las flores que vamos a ocupar en esta ocasión son Cool Water, Roxanas, Estatis en diferentes tonalidades, colores moraditos, lilas, violetas. La Mateola, que en la cámara se ve un poco rosa, pero es un poquito entre un lila muy clarito y un rosita. La caspia, esta no sé cómo la conozcan ustedes, yo la conozco como caspia. Tiene un toquecito entre lo que es rosita y un lila y un poquito de azulito. Y por último, para darle un toquecito solo verdezón, vamos a utilizar solidado. Ahora, para los papeles y la envoltura, vamos a ocupar lo que es este pastel que tiene colorcito doradito en las orillas. En la parte de atrás viene completamente liso, pero en la parte de la frente sí trae el colorcito, es waterproof y es muy maleable. Y este, que es como papel cebolla, eso es para darle un poquito de volumen. Realmente este papel si se moja, si se deshace, por eso le voy a dar un refuerzo con este otro papel. Iniciemos. Primero voy a definir mi flor central, yo quiero que sea la rosa, pero lo quiero hacer un poquito despeinado. Entonces voy a crear un... Con la técnica de espiral voy a crear un bonche que vaya estando despeinado y ir metiendo y sacando un poquito las rosas. Empezaría con la rosa, siempre hay que tomar en cuenta nuestra flor central y de ahí vamos a ir agregando, cruzando, para poder hacer nosotros la técnica de la espiral. Como les decía, quiero que quede un poquito despeinado, entonces estas partecitas medio largas no se las voy a quitar, las voy a dejar para que se vea ese despeinado que queremos lograr. Y vamos a ir metiendo un poco de cada una. Yo por lo general me gusta mucho utilizar la técnica del triangulito. Si pongo una aquí, trato de poner otra de lado acá y otra de lado acá, para que así empiece a tener como más estabilidad del ramo y pueda verse de todos los ángulos la misma cantidad de flor. Tchau. Gracias por ver el video 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 Y lo mismo voy a hacer del otro lado Les digo esto es para crear un poquito de volumen Lo mismo quise de un lado lo voy a hacer del otro Tengo el papel así Este papel si es un poquito difícil de manejar Bueno es muy delicado al manejar No es difícil, es delicado Pero una vez que le agarras la manera Se te empieza a facilitar mucho Ya lo tenemos así Y ponemos el siguiente Siguiente ramo de esta manera El siguiente tramo de papel de esta manera Y así es como quedaría uno de nuestros ramos Quiero comentar Para el ramo no ocupe la técnica rusa Nada mas la técnica de espiral Pero para la afuertura si estoy ocupando la técnica rusa Luego este papel que tenemos aquí Lo vamos a abrir Tratando de que quede en esta manera Ya una vez que lo tenemos así abierto Lo vamos a extender Y lo vamos a poner encima de Debajo de nuestro papel Uno tratando como de De que los picos Una parte se venga hacia acá Y otra parte quede afuera Ok Lo mismo que hicimos con el primer papel Lo vamos a hacer con el segundo papel Vamos a hacer lo mismo Y esta vez lo vamos a hacer Del otro lado Y así es como Como estaría quedando el ramo Si se dan cuenta Si se dan cuenta Si es un ramo algo amplio Y por último el toque final Es el listón Este si solamente es amarrarlo Como cualquier listón se amarra Como se amarra Los objetos de De sus tenis Y listo Así quedaría nuestro ramo Si lo quieren un poquito más abierto Empezamos a calar las toquitas de abajo Y es como se empieza a abrir el ramo Lo que nos ayuda de la técnica rusa De volver Es que da un poco de más volumen Y se ve un poquito más grande El ramo de lo que es Así terminamos este video Agradezco muchísimo sus comentarios La mayoría de los comentarios Los estamos leyendo Y los estamos contestando Este si tienen algunas dudas Si quieren aprender algo en especial Alguna técnica nueva También escriban unas Y eso nos va a ayudar a nosotros A poder preparar más material Que estén buscando ustedes Bueno Si les gustó el video Les pido que le den Like en la campanita Este Click en la campanita Y nos den un like Si les Si les gustó el video Chao